dejamos los alunos para más rato comenzamos comenzamos, comenzamos por todo, dígale, por todo ya, 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 ya vamos a bañar, vamos a que se haya helado, perdón ay, se me convencieron mojar para que lleva agua, pues vamos a mochar tierra espérenme, espérenme, que se hace todo ay, vamos miren, y otro rato, y otro rato estoy que se me sale todo de la gran tos no sé quién me lo va a subir la ley que le lo va a subir la ley se va a salar la colza 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 tengo un aglanto y el agua llovida, por Dios y ha hecho un tuve de agua mira yo se le vengo a quitar el agua que? que? que frío que frío que frío que frío que frío que frío ¡ay! que frío que frío que frío que frío No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si acuerdan, ¿dónde estamos cuando vinimos aquí? Es que hemos hecho muchísimos videos y mucha gente ha hecho muchos videos, verdad? Mira, la verdad, aquí es este lugar. Sí, pero lo ocupamos para, definitivamente, por los paisajes. Hay quien no es bocadito. Los paisajes se ven, verdad? Todo alrededor. Mira, Gata es súper, súper bonito, verdad? Sí, también. Por eso es que a muchos les gusta venir acá a este lugar. Entonces, aquí vamos a hacer otro video, que es el siguiente, que ustedes van a ver. ¡Ay, sí, sí! No se lo pierdan, que vamos a un tremendo... ¡Juego! ¡Ay, no! ¡Eso está tremendo! Así es que no se lo pierdan. Porque ahora es como empezó esa gran punta, no hay como ustedes. Así es de que a ver cómo nos va, cómo nos quedamos en su pie. Lo siento. Yo también. Así es de que no se lo pierdan. ¡Siga con nosotros! ¡Está feliz de las imágenes! ¡Ah! ¡Es que usted!